Vamos con Milet, que le sacamos los registros migratorios. ¿Ya se fue? Ya se fue. Ah. Ya se fue Argentina a reencontrarse con Tinele. Y era verdad que ya llegaba. Mira, 16 del 4 del 2024. Ayer. Me muero, ayer. María Milet Figueroa Valcárcel. Destino, Argentina. Última llamada para los pasajeros. Me encanta, me encanta, Argentina. Aquí. De ese vuelo con destino a el fin de su relación. Es hecha. O, ¿qué podrá pasar? Van a renovar votos. ¿Qué pasará? ¿Van a renovar qué? Renovar votos. Ay, ya. ¿Ah? ¿Qué van a hacer? Yo creo que esto va a continuar. ¿Tú crees que va a continuar? Pero ya. Fríamente. Todo lo que Milet nos ha dicho o a otros medios, todo lo que ha declarado Tinele, todo ya está conversado. Va a continuar, pero cada vez más frío, cada vez más gelido. Hay que preguntarle al sapo. Cada vez menos calor en esa relación. Yo creo que. Ya se ve venir. Yo creo que se ha enfriado. Yo también creo. Y además, esa manera de responder, esa manera de... Y está todo programado entre ellos. Todo está bien, todo está bien. Se ve en la tormenta eléctrica, dice Ricardo. Además, ya ni siquiera la sponsorea, la agencia de talentos. Tampoco va a tener el programa de televisión en el canal donde Tinele es el mero mero. Ya le soltaron la mano como productor. La familia ha dicho, no me inventen problemas, pero la mitad de las indirectas no eran para el tema de Milet. Y no para el tema relacionado con Tine. Y no para el tema de Tinele es el mero mero.